Y siempre en Argelia, el primer ministro, Nedir Larbewi, acompañado de una delegación ministerial, efectuó este jueves una visita de trabajo a la provincia de Tinduf, sur de Argelia. Visita dedicada al programa complementario de desarrollo de esta provincia, decidido por el presidente de la República, Abdelmajid Tebbun. Durante esta visita, el primer ministro inspeccionó el avance de las obras de la línea ferroviaria que conectará la ciudad de Tinduf con la ciudad de Beshar hasta la mina de Garage Bilet.